La ganadora de la categoría Innovación y Creatividad patrocinada por Ibercaja es María Fernanda Jorge Silverio. La foto y... Guau, qué emoción. Tengo un fan exagerado, me han dicho, es mi padre. Bueno, pues es muy emocionante estar aquí. Me siento muy feliz. Lo primero, agradecer a Yolanda y a la revista Enfermería en Desarrollo y a toda la organización de este evento, especialmente por la difusión que se hace de nuestra labor. Que siempre digo, la hacemos porque nos encanta, porque esto es vocacional, pero se agradece mucho que difundan lo que hacemos día a día. Agradezco a Fundame, la Fundación de Atrofia Muscular Espinal, y a Marci Bionics, empresa que elabora el exoesqueleto, es una spin-off del SESIC, por contar conmigo y creer en mi capacidad y en las aportaciones que podía hacer para este proyecto. Agradezco a todo el equipo de profesionales del Centro de Intervención Global y Aprendizajes Tempranos, SIGAD, centro que dirijo, es un equipo de atención temprana a domicilio, trabajamos en la Comunidad de Madrid, porque son quienes me ayudan y me apoyan día a día en cada uno de mis proyectos. A mi familia, por supuesto, que me acompañan en todo lo que se me ocurre hacer y siempre están ahí viviendo mi día a día, ¿no? Y no solo el agradecimiento, sino también la dedicación de este premio a todos los niños y sus familias con los que trabajo día a día, porque, como creo que ya lo he dicho en algún vídeo de estos premios, son las personas que más me enseñan, son mis mayores maestros, no solo de profesión, sino también de vida. Muchas gracias. 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 Enhorabuena.